¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? También seguimos transmitiendo esta cobertura electoral, nos encontramos justamente en la colonia Nueva Aichapultepec, en una de las casillas que se habilitaron para que las y los morelianos acudieran a votar, nos encontramos en una casilla básica y contigua. El mensaje que tenemos para ustedes, el motivo de esta transmisión que estamos realizando para ustedes, es que efectivamente ya se han cerrado estas casillas electorales. Hace unos minutos también la consejera del Instituto Electoral de Michoacán, Viridiana Villaseñor Aguirre, nos dio a conocer los datos de cómo se estarán llevando los resultados electorales preliminares. Que consta que a partir de las seis de la tarde, los mismos presidentes de las casillas estarán realizando la fotografía, la cual estarán mandando a este programa que se ha hecho por parte del Consejo del Instituto Electoral de Michoacán. Ahí estarán digitalizando tanto las imágenes como los números de las boletas que se han registrado en cada una de las casillas. Posteriormente se estarán computas, se estarán metiendo a la computadora, se estarán digitalizando y empezarán a fluir los resultados. Repito, a partir de las seis de la tarde, hace unos minutos han comenzado ya a digitalizar todas estas boletas, se lo están mandando acá al PREP para tener la digitalización de las actas. Comentarles que los capacitadores tomarán una fotografía para subirse al sistema y los capturistas comiencen a verificar los datos y metiéndolos a este programa que ha implementado el Consejo del Instituto Electoral de Michoacán. Los resultados ya preliminares se estarán dando en punto de las ocho de la noche, así es que recuerde que estos resultados son preliminares, solamente tienen carácter informativo y no son definitivos, por tanto, no tienen, bueno, carecen de efectos jurídicos. Esto es lo que tenemos para ustedes, amigos de La Voz de Michoacán, donde las casillas se estarán haciendo la captura de las imágenes, posteriormente se estarán mandando para que los capturistas estén digitalizando y capturando las mismas actas, estas boletas electorales para que se lleve un conteo para tener los datos preliminares. Así es que recuerde, se van a digitalizar 12.994 actas, así es que también lo que nos platicó la consejera Viridiana Villaseñor es que es la primera vez que se implementa el voto anticipado aquí en Michoacán, también en las casillas especiales también tendrán un poco más de trabajo debido a que ahí se pronuncia más la gente el voto debido a las, pues, carencias que hay debido a los trabajos y se le hace más fácil ir a una casilla especial. Comentarle también que el programa de los resultados electorales preliminares se estarán dando a las ocho de la noche, nosotros en las redes sociales de La Voz de Michoacán, ahí le estaremos llevando minuto a minuto cómo salió este resultado preliminar de estas elecciones. Comentarle nuevamente, para la gente que se va conectando, estos resultados son preliminares, tienen un carácter solamente informativo y no son definitivos, por tanto carecen de efectos jurídicos, es decir, es solamente para informar un tanto cómo quedó la elección aquí en el estado de Michoacán. Ya hace diez minutos más o menos se empezaron a contabilizar, se empezaron a digitalizar y capturar las actas, estas fotografías que también se estarán mandando al PREP, esto para, pues, tener información y hacérsela saber. En punto de las ocho de la noche se estarán dando a conocer los resultados electorales preliminares. Así es que yo los invito, amigos de La Voz de Michoacán, a que esté al pendiente de nuestras redes sociales. Ahí le estaremos llevando minuto a minuto todo lo que conlleva esta jornada electoral. Les repito nuevamente, en punto de las ocho de la noche se estará dando los datos preliminares de esta votación, de esta elección. Así es que, ya sabe, amigos de La Voz de Michoacán, el miércoles cinco de junio también se estarán dando los cómputos municipales y distritales, los cuales terminarán los resultados electorales y estarán dando también, pues, ya datos oficiales. Así es que, amigos de La Voz de Michoacán, es lo que tenemos, para ustedes nos encontramos, ya les repito, en la colonia Nueva Chapultepec, en una de las casillas que, pues, implementaron para que los y las ciudadanas vinieran a ejercer el voto. Quiero comentarles que ya a las seis de la tarde comenzaron a cerrar las diferentes casillas que se habían habilitado para posteriormente empezar a mandar los datos al PREV, esto para empezar a contabilizar y capturar la información. Es lo que nos comentó la consejera Viridiana Villaseñora Aguirre del Instituto Electoral de Michoacán, esto para, pues, tener una elección más clara. Quiero comentarle que el programa de resultados electorales preliminar, el PREV, se da a partir de las ocho horas. Ahorita, a las seis de la tarde, comenzaron a empezar a contabilizar y a digitalizar estos boletas electorales. Así es que, amigos de La Voz de Michoacán, yo los invito a que esté al pendiente de las redes sociales de La Voz de Michoacán. En Facebook, en nuestro portal de internet, www.lavosdemichoacán.com, ahí también usted podrá encontrar, minuto a minuto, todos estos datos preliminares que el Instituto Electoral de Michoacán tiene para nosotros. Así es que, yo les agradezco mucho, amigos de La Voz de Michoacán. Estar pendiente de nuestras redes sociales, seguimos con esta cobertura de esta jornada electoral. Yo les agradezco mucho, que tengan una muy buena...